La verdad es que van juntos muy tranquilos, muy contentitos, les veo, a Vox y al PP, más allá de alguna tal, pero parece que van contentitos, es normal, si coinciden en poner en cuestión las elecciones cuando ganan, que esto ya es, la señora Ayuso dijo el día antes de las elecciones que igual había fraude y sacó mayoría absoluta, lo cual ya es, no hay un precedente de un líder político en el mundo, en democracia, que ponga en cuestión un resultado electoral cuando gana por mayoría absoluta. ¿Qué hubiera dicho la señora Ayuso si hubiera perdido? Es decir, necesitamos todavía mucha educación democrática y mucho coraje cívico, coraje cívico para combatir lo que son estos mensajes intimidatorios, intimidatorios, que la derecha trata de hacer. Como cuando han dicho que esa frase me motivó extraordinariamente, tenía pensado unas entrevistas que iba a dar, pero a partir de ahí he aceptado prácticamente todas las entrevistas y voy a hacer el mayor número de mítines posibles en la campaña. Cuando, sí, la frase que dijo el señor Feijó, al señor, al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, que le dijo, usted es más generoso con los verdugos que con las víctimas del terrorismo. No, me recordó a la que me dijeron a mí, a la que a mí me dijo el señor Rajoy, que yo había traicionado a los muertos cuando estaba terminando con ETA, y afortunadamente así fue. Es decir, no vamos a tolerar más infamias, no vamos a tolerar más infamias, que pongan en cuestión, que nos identifiquen con blanquear el terrorismo cuando hay tantos compañeros que perdieron la vida del Partido Socialista, cuando todos los gobiernos y la oposición del Partido Socialista, cuando había gobierno del PP, fue de entrega, de lucha, de tarea, y cuando bajo nuestro gobierno terminó ETA. ETA no existe, porque no existe la violencia, y ETA era violencia, esencialmente. Es decir, yo no aspiro a que la derecha reconozca que fue bajo mi gobierno, porque eso es lo que seguramente no quieren reconocer, ¿no? Pero sí vamos a dar toda una batalla, porque la verdad histórica prevalezca, por el bien, yo lo hago como español en primer lugar, y por el bien de la democracia.